Es Figueroa Es Figueroa Es Figueroa Tú me dices Que no vaciles con tu corazón Que ya viviste En esa situación, yeah Quiera o no quiera Mi miedo siempre regresa Aunque tú sabes lo que es bueno Como chocolate pa' fresa Cuando llega la nueve Ella viene sola porque quiere Ella ronronea como gata No se me pone juguetón y se arrebata conmigo Cuando llega la nueve Ella viene sola porque quiere Más caliente que po' gata Llega sola sin nada bajo la bata Yeah, yeah, yeah Que no vamo' a cazar No se me pone la nieve Que no vamo' a cazar No se me pone la nieve Que no vamo' a cazar No se me pone la nieve Que no vamo' a cazar Llega y lo sé Duro que el guendo número 3 Matándole a lia Levin' score en del league Pa' lo mali La gola MVP Que los leyes Que el corran de mi Revolcamo' la Wii Pero pa' que vengan Pa' que somos inmunes Venimos de otro planeta Tenemos la combi completa De las avances secretas que tenemos en la receta Tú sabes que somos un buen team Como los ojos, te piden el night shakari Tú me diste, probaste, yo te dije, hui Te metemos poco a poco al estilo sui Cuando llega a las nueve Ella viene sola porque quiere Ella rorronea como gata Se me pone jugueto y se arrebata conmigo Cuando llega a las nueve Ella viene sola porque quiere Más caliente que fogata Llega sola sin nada bajo en la bata Salsa fresh Cuando llega a las nueve Ella viene sola porque quiere Ella rorronea como gata Se me pone jugueto y se arrebata Cuando llega a las nueve Tan puntual como un reloj no se detiene Ella rorronea como gata Viene y me toca la puerta Sabe lo que le conviene Cuando llega a las nueve Ya son las ocho y cincuenta Faltan diez para que llegue La gente que fogata Llega sola sin nada Y yo aquí le esperaré Y yo aquí le esperaré Para darle lo que quiere Y yo aquí le esperaré Y yo aquí le esperaré Y yo aquí le esperaré Viene y yo aquí le esperaré Viene en manos, saying far Viene... Viene en manos, saying far Viene en manos, saying far Viene en manos, saying far Gracias por ver el video